Hola, bonita. Aquí le presento a mi mamá, Nati Virás Esther Sánchez, del cual nosotros estamos hoy aquí haciendo esto porque necesitamos justicia, porque nosotros nacimos y fui criada, mi mamá nacida y criada en estas tierras, del cual nació mi abuelo, vivió acá con mi mamá, después fallece mi abuelo, queda mi tío Luciano, del cual fallece mi tío Luciano en el año 2012, a nosotros los acusan de usurpadores, del cual yo y mi madre no es verdad porque nosotros somos de aquí, de estas tierras. Así que hoy por esa misma razón estoy pidiendo justicia, para que esto se haga público, a veces así el señor juez, el señor fiscal los escucha y los cree, porque nosotros llevamos testimonios de todos los vecinos, del jefe comunal, del cual hasta hoy nos dieron cuatro días para desarrollar nuestras tierras. Y no es así, es un juicio mal hecho, es un juicio que no debe... Hay pruebas nuestras y no, 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 no lo escucharon la gente, el juez. Y el señor fiscal tampoco me escuchó. Así que yo pido que esto, por mi mamá, tiene 73 años, no tenemos vivienda, no tenemos a dónde ir, y el señor juez, estamos en tema de pandemia, el señor juez no nos dio ninguna opción para poder seguirlos defendiendo. Así que, por esa razón estoy pidiendo que no me la saquen a mi mamá, voy a luchar hasta el final. Los dieron cuatro días para que a nosotros los vayamos. ¿Y a dónde los vamos a ir? A ver, ¿dónde llevo a esta persona? De ella no está el bien de salud. Es una persona grande, no se puede quedar sola, porque si me sacan a mí, yo tampoco se puede quedar sola, porque yo estoy en cargo de mi mamá. Así que, bueno, espero que esto me sirva para que nos ayuden. Es un juicio, ¿por qué dije un juicio que no es creíble? Porque el señor que dice, que dice que él es el dueño de estas tierras, es un señor que vive en Salta, nunca vivió aquí, nunca estuvo él viviendo aquí, siendo que nosotros, mi madre, ella toda la vida vivió y sigue viviendo aquí. Entonces, por esa razón, hago hincapié, es que es injusto, por el juicio que los están haciendo llevar, los están desalojando de algo que no hicimos, que los acusan de usurpadoras, yo y mi madre, siendo que jamás hicimos cosas de lo que el juez y el fiscal dicen, por esa razón, digamos, dicen que nosotros somos usurpadores, pero imagínense, nosotros llevamos testimonios, 20 testimonios, del cual se le tomaron a 10, sin mal no recuerdo, diciéndole al jefe comunal que hemos nacido y hemos creado, diciéndole a mis vecinos que mi madre nació y se ha creado en estas tierras, que siendo que ese señor, Carlos Roque Gómez, no vivió, no vivió, no pudo entender cuál es el por qué los quieren sacar de nuestras tierras, nosotros no tenemos vivienda, no tenemos a dónde ir, así que yo voy a pelear hasta el final, porque es injusto, se aprovecharon de dos mujeres que somos solas, de que falleció mi tío, en el 2012 ya seguimos enfrentando un juicio que no es, es injusto, es injusto mi madre, ¿por qué tienen que pasar estas cosas? Le pido al señor juez y al señor fiscal que por favor estudien las causas, que no es como el señor Carlos Gómez dice que vivió acá, es falso, es falso, es más, si investigan, como bien nosotros estamos llevando un juicio que no es válido, porque nosotros estamos viviendo en el lote 64, la casa está en el lote 64, y está el litigio en el lote 63, así que mire si es injusto, muy injusto todo esto, así que pido por favor que los escuchen, que los ayuden. ¿El juicio a qué lote corresponde? El juicio, el lote que dicen que es, es el 63, y nosotros estamos viviendo en el 64, mi casa, la casa de mi madre está en el lote 64, así que por favor necesito justicia, y yo voy a perder hasta el final, porque mi madre no me la pueden tirar a la calle como me la están tirando.